La fibromialgia es una entidad patológica que afecta fundamentalmente a mujeres jóvenes y que engloba una serie de síntomas. Entre ellos encontramos el dolor crónico que se expresa en puntos determinados y específicos del aparato osteolocomotor, llamados puntos gatillo, y que son muy útiles para el diagnóstico de la propia enfermedad. Aparte del dolor, como hemos dicho, también encontramos habitualmente alteraciones del estado de ánimo en forma de cuadros ansioso-depresivos, alteraciones del sueño, insomnios, de conciliación, de mantenimiento. En mujeres es frecuente encontrar un incremento del dolor menstrual. También aparece dificultad para la concentración, rigidez macutina, etc. Los cannabinoides son muy útiles para el tratamiento de esta patología, ya que con sólo una familia de moléculas podemos tratar tanto el dolor como las alteraciones del sueño, del estado de ánimo, y conseguimos una mejoría global en los pacientes. Estos pacientes habitualmente están sometidos a tratamientos relativamente agresivos, consistentes en antidepresivos, ansiolíticos, antiinflamatorios y analgésicos. Por tanto, los cannabinoides son una alternativa muy interesante, ya que como moléculas carecen de la toxicidad de la mayoría de medicamentos habituales. Cualquier paciente afecto de fibromialgia podría ser tributario de un tratamiento con cannabinoides. Evidentemente, tenemos que descartar contraindicaciones y valorar interacciones con medicaciones que ya tenga prescrito el paciente. Es importante decir que las pacientes gestantes o en periodo de lactancia natural no deben administrarse cannabinoides. Siempre debe ser un profesional de la salud el que controle y valore la indicación del tratamiento de fibromialgia con cannabinoides, porque es muy importante el trabajo de corrección de dosis y adaptar, sobre todo, las proporciones entre los diferentes cannabinoides a cada paciente según sea su sintomatología predominante. Múltiples estudios recientes, como por ejemplo del Colegio de Reumatólogos Estadounidense, nos indica la efectividad del tratamiento con cannabinoides para tratar el dolor y controlarlo en pacientes afectos de fibromialgia. Es muy posible que a día de hoy los cannabinoides constituyan la alternativa terapéutica más válida para el tratamiento de pacientes con fibromialgia. Múltiples estudios recientes, como para el tratamiento de pacientes con artificialidad, que la atención es la que se viola y suscríbete. Múltiples estudios a everyosentos de la dificultad de pacientes con privateidad y Gracias.